Estudio. Bueno, vamos a dar comienzo esta tarde. Nos acompaña la doctora Claudia Canales y la doctora Patti Macé, quien va a ser la rectora de la ponencia. Voy a permitirme leer el currículum de la doctora. Claudia Canales es doctora en Historia por la UNAM, donde desde hace 16 años forma parte del cuerpo docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Es investigadora, editora y ensayista. Trabaja asuntos relacionados con la cultura visual y la literatura mexicana del siglo XIX, en especial el género de la crónica urbana. Ha publicado varios libros sobre estas materias y múltiples ensayos en libros especializados y de divulgación. Entre ellos, Romualdo García, un fotógrafo, una ciudad, una época. El poeta, el marqués y el asesino, historia de un caso judicial, galardonado con el premio Marcos y Celia Maus por el mejor trabajo doctoral en historia. Por la senda trivial de los sucesos diarios, la crónica periodística de Amado Nero, bestiario fin de siglo, la metáfora animal en la crónica de Luis G. Urbina, México, fotografía y revolución. Lo que me contó Felipe Teicedor, hombre de libros. Manuel Gutiérrez Nágera, marfil, seda y oro, una antología general. Lo que salta a la vista, visualidad y escritura en José Tomás de Cuella. Entre sus trabajos de traducción está la versión castellana del libro de John Berger, Cumplir con una cita. Bueno, los dejo con la ponencia titulada, La otra imagen histórica de la fotografía en México. Bueno, pues buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Agradezco la invitación del Instituto de Investigaciones Estéticas y de los organizadores de este seminario, mis colegas y amigos Patricia Macé y Daniel Escorza. Muchas gracias, estoy muy contenta. Y en este seminario sobre el estudio del patrimonio fotográfico de México, yo voy a hablar de lo que fue mi primera experiencia de investigación en cuestiones de fotografía. Y la primera vez que intenté hablar de esto fue hace 10 años, con motivo de que la Fototeca Nacional me invitó a participar en el encuentro conmemorativo de su trigésimo aniversario, por haber estado entre los investigadores pioneros de sus acervos. Las líneas escritas y leídas en esa ocasión han sido la base de estas páginas que he reelaborado, que he revisado, que he afinado, ahora que han transcurrido 10 años más, es decir, 40 ya en la vida del archivo de la Fototeca Nacional, y vuelven a salirme al paso los recuerdos. Los recuerdos, claro, como instantáneas fotográficas, como flashazos que iluminan algún rincón hoy irreconocible del viejo convento de San Francisco, a donde entré por primera vez una mañana de 1977, con el aturdimiento propio de mi inexperiencia y de la travesía por la México-Pachuca de esa época. Lástima que no anduvo por allí algún fotógrafo vagabundo que captara mi imagen entonces. Deténgase, señorita, es tan solo un instante. Una foto para dejar constancia de esta fecha que en el próximo siglo usted tendrá que evocar en algún texto y tal vez habrá olvidado. Deténgase, güerita, para un recuerdo, para un testimonio. Una página en el álbum familiar, unas líneas en su currículum vitae. Pero claro, nadie me detuvo y si lo hubiera hecho, yo habría seguido de largo, poseída como estaba por la urgencia de ver el mayor número posible de imágenes en el menor número posible de días, guiada apenas por mi instinto incipiente de historiadora y mi precario adiestramiento visual. Todo un despropósito. Se trataba de mi primer trabajo profesional, de Eugenia Meyer, que me lo había ofrecido, de mi compromiso con el Instituto Nacional de Antropología e Historia para reunir el material de las exposiciones y el catálogo Imagen Histórica de la Fotografía en México, como se llamó, que fue la primera mirada retrospectiva de la fotografía mexicana desde una perspectiva académica. ¿Y quiénes podían auxiliarme en ese trance? Además de Pedro Meyer, responsable indirecto de aquella aventura en su condición de presidente del flamante Consejo Mexicano de Fotografía y organizador del primer coloquio fotográfico latinoamericano. Además de Pedro Meyer y de Eugenia, directora del proyecto de investigación. ¿Hacia dónde voltear? El año anterior se había traducido al español el trabajo de Giselle Freund, la fotografía como documento social, muy en la línea de las interpretaciones materialistas en boga y recién había aparecido en Estados Unidos la tercera edición del hoy clásico libro de Susan Sontag, On Photography, la cual leí fascinada en el ejemplar que me prestó Pedro Meyer. La verdad sea dicha, yo no estaba entonces para ponerme a meditar con la ensayista en el mito de la caverna de Platón, que pospuse algunos años, como tampoco en la teoría benjaminiana del aura que pronto experimentaría en alma propia. Lo que necesitaba eran asideros concretos, fechas, nombres, técnicas, lugares, títulos, ese mínimo bagaje de datos positivos sin el cual el historiador no es nadie. Necesitaba, pues, puntos de referencia específicos y un sistema de selección y clasificación de imágenes que, a falta de cualquier otro, fuera hallando sobre la marcha su propia validación, su propia coherencia, por endeble que fuese. Naturalmente, me aferré a los escasos asideros existentes. El gran librito de Enrique Fernández Ledesma, La gracia de los retratos antiguos, ya entonces una joya bibliográfica de la que exprimí hasta la última gota y que explica quizá la sobrepoblación del género retratístico en aquella exposición memorable. Otra de las fuentes en la que abrevé fue el entonces reciente número 12 de la revista Artes Visuales, que esbozaba algunas propuestas para una visión de conjunto de la historia fotográfica mexicana desde una perspectiva estética. Y, por último, el catálogo de la exposición que, adoptando el mismo título de Fernández Ledesma, La gracia de los retratos antiguos, organizaron por esas fechas Felipe García Beraza y Clementina Díaz y de Obando en el Instituto Mexicano-Norteamericano de Relaciones Culturales. En busca de información bibliográfica, recuerdo que pasé las vacaciones navideñas de 1977, allá por los rumbos de bosques de la Herradura, bien arropada en el gélido estudio de Pedro Meyer, quien en ocasión de alguno de sus viajes generosamente dejó a mi disposición su biblioteca. Allí me familiaricé con los nombres y las imágenes de Mulbridge, Stiglitz, Adyé, Brassé, Capa, Kudelka. Revisé a mis anchas un sinfín de números de Camera Work y otras publicaciones de Prosapia, pero no pude hallar más que escasas referencias a México. Casi todas, por cierto, relacionados con la estética de Edward Weston, Tina Modotti, para mí apenas una mezcla nubulosa de talento, belleza y turbulencia, y desde luego de Manuel Álvarez Bravo. Figura esta última que parecía haber florecido por generación espontánea en medio del desierto fotográfico mexicano. En suma, no hallé casi nada, no obstante que ya para 1937, o sea, 40 años antes, cuando Boomer Newhall publicó el catálogo de la famosa exposición del Museo de Arte Moderno de Nueva York, Photography, 1839-1937, origen del libro presuntamente canónico, no obstante eso, la fotografía en nuestro país estaba por cumplir los mismos 100 años de vida que el evento neoyorquino se anticipaba a celebrar con triunfalismo imperial. Un centenario produciendo retratos, paisajes urbanos y rurales, registros etnográficos, monumentos arqueológicos y virreinales, fichas carcelarias, prensa ilustrada, búsquedas vanguardistas y comentarios y apuntes de una incipiente crítica fotográfica hecha por mexicanos sobre imágenes mexicanas. Desde luego no era una crítica especializada. ¿Dónde estaba todo aquello? ¿Quién había recogido al menos un fragmento de esa historia? ¿Hubo alguien en México que en 1939 reparara en los 100 años de nuestra fotografía? Pocas respuestas encontré a esas preguntas. Las lagunas bibliográficas hubo que compensarlas con apresurados rastreos en la hemeroteca nacional situada todavía en el ex convento de San Pedro y San Pablo a la sombra del árbol de Roberto Montenegro. Una buena cantidad de los hallazgos en periódicos y revistas alimentaron las páginas del catálogo Imagen Histórica de la Fotografía en México que acompañó a las exposiciones del mismo nombre. Armadas estas a partir de la selección iconográfica hecha en un sinnúmero de colecciones públicas y privadas que medio recorrí a todo vapor. Si bien tanto el catálogo como las exposiciones abarcaron hasta los propios años 970 nuestros días como se decía entonces aquella imagen contenía paradojas reveladoras tanto del incipiente o nulo conocimiento de entonces sobre la fotografía mexicana como de los apremios a los que estuvo sujeto el equipo que la reunió en tiempo récord. Al revisar el catálogo de principio a fin cosa que no había vuelto a hacer en muchísimo tiempo hoy resulta evidente que conforme se avanza en el tiempo hay un mayor desequilibrio en la representación de autores y géneros y una notoria disminución en la cantidad de documentos fotográficos. De ese modo contra las 76 imágenes que cubrían el periódico perdón el periodo 1950 1975 que son 25 años contra esas 76 imágenes había 82 fechadas alrededor de 1900 1905 o sea 5 años estas estas 82 reunían un total de 18 autorías sin contar las no identificadas de ellas 13 nacionales y comprendían entre los géneros retratos individuales y de grupo paisajes rurales vestigios arqueológicos y vistas o monumentos urbanos las otras 76 en cambio ofrecían una muestra de sólo 13 autorías entre las cuales figuraban como representantes del quehacer mexicano de ese periodo los nombres de Luis Márquez el colectivo hermanos mayo Manuel Montes de Oca y Manuel Álvarez Bravo a los géneros ya mencionados o sea ya mencionados del siglo 19 se sumaba aquí la experimentación estética más vanguardista y desde luego la fotografía de intención claramente documental cabe hacer notar que a diferencia del siglo 19 en el caso del 20 se introdujo una distinción entre los fotógrafos mexicanos y los extranjeros con el propósito de destacar la consolidación y el carácter propio de la fotografía vigesémica en nuestro país esa distinción no se hizo con respecto al siglo 19 no deja de ser interesante que el pasado hubiera estado mucho mejor representado que el presente si bien sobre este punto habría muchos aspectos coyunturales y subjetivos que comentar el gran atractivo de ciertos documentos de época la mayor cantidad de acervos de fotos antiguas que de fotos contemporáneas y desde luego una menor claridad de enfoque hacia lo más próximo en el tiempo es pertinente señalar también que el proyecto de la imagen histórica colisionaba desde el punto de vista conceptual con el proyecto exhibitivo del propio coloquio latinoamericano organizado por Pedro Meyer consistió aquel en una importante exposición del trabajo de los fotógrafos contemporáneos de América Latina incluidos desde luego los nacionales la cual ocupó las salas del museo de arte moderno eso explica que muchos de los fotógrafos mexicanos entonces en activo y por supuesto muy notables no quedaran dentro del recuerdo propiamente histórico salvo cuando su obra se remontaba a los años veintes treintas o cuarentas del siglo veinte y que otros hubieran tenido cabida en él solo por reunir dos condiciones bastante raras ya visto con distancia es decir ser extranjeros no latinoamericanos porque los latinoamericanos ya estaban en el en la exposición del coloquio y haber trabajado en el país en los quince o veinte años previos a la realización de aquella empresa pionera porque fueron quince o veinte años previos y no veinticinco o no diez es algo que yo no puedo contestar ahora el trabajo de los visitantes extranjeros con la cámara fue para ese proyecto nuestro una parte constitutiva de los discursos visuales sobre México por haber aportado en diferentes coyunturas innovaciones de toda índole que rápidamente habían hecho suyas los fotógrafos locales pero sobre todo en vista de la noción entonces bastante extendida en diferentes círculos y hoy matizada por los hallazgos de la investigación ulterior de que México había sido uno de los países más fotografiados del mundo un país fotogénico por así decirlo un país único vamos ese entusiasmo ante la supuesta fotogénea local y la presunta singularidad nacional lo confirmaba tanto el hecho de ser México el país organizador y anfitrión del primer coloquio fotográfico latinoamericano como el serlo además con el apoyo de las cúpulas gubernamentales las cuales pusieron a disposición de aquella gran tarea nada menos que los tres principales recintos museísticos de la metrópoli es decir el castillo de Chapultepec el museo nacional de antropología y se me acaba de olvidar el otro y el museo de arte moderno no obstante la guerra sucia que soterradamente se libraba en México desde los años postreros del diazordacismo el lugar destacado del país en el concierto latinoamericano no era del todo gratuito además de estar a punto de empezar a administrar la abundancia que al menos en teoría y según el discurso oficial le procurarían sus incalculables recursos petroleros México seguía siendo el refugio natural para muchos que huían de las dictaduras militares que en esa época proliferaron en el continente al amparo del gigante norteño el tono marcadamente antiimperialista del primer coloquio fotográfico acentuó la excepcionalidad de este y del país sede a la vez que dio respuesta a una inquietud creciente si en la atmósfera europea de los primeros años decimonónicos proliferaba el deseo de fijar las imágenes proyectadas en el interior de la cámara oscura en la américa latina de la década de los 70 despuntaba poderosa una voluntad de definición y autonomía ante los modelos y relatos dominantes en los que la fotografía de los países en desarrollo que entonces nos llamaban el tercer mundo ocupaba apenas breves líneas inconexas la imagen histórica de la fotografía en México orquestada por la historiadora Eugenia Meyer en todas y cada una de sus etapas fue una primera respuesta a esa inquietud desde una perspectiva cuya filiación era evidente desde las primeras páginas del texto introductorio al catálogo cito la objetividad de la fotografía al igual que la de otras fuentes y recursos de los que se vale la investigación social escribió Eugenia Meyer está circunscrita a los intereses de clase de quien la realiza hasta ahí la cita los otros dos textos del catálogo uno a cargo del filósofo y antropólogo argentino Néstor García Canclini entonces casi recién llegado a tierras mexicanas y otro de Rita Eder exdirectora de este instituto especialista en historia del arte abordaban con acierto y por encima algunos aspectos que no han perdido del todo su vigencia en el debate la resignificación de las imágenes a partir de los textos y contextos que las acompañan la difusa frontera entre la representación objetiva y la expresión subjetiva el peso de la tradición pictórica en la adopción de asuntos y estilos fotográficos y la paulatina autonomía del medio mecánico para dar cuenta del curso vital de la historia situados en los extremos de la presunta gran disyuntiva del medio fotográfico es decir documento creación ambas colaboraciones eran sin embargo complementarias pese a sus méritos ambas denotaban también una mirada retrospectiva que en sentido estricto llegaba apenas a los años 40 del siglo 20 ya por los señalamientos hechos líneas más arriba sobre las vertiginosas condiciones en que se acopiaron los materiales ya por el concepto mismo de lo histórico que muy lejos todavía de la noción del presente como ámbito propio del quehacer del historiador solía normarse por los criterios dominantes en materia de periodización del México independiente así buena parte de la historiografía mexicana del momento identificaba al cardinismo como el último suspiro del proceso revolucionario iniciado en 1910 proceso que además de parteaguas del cambio de siglo mexicano marcaba un contraste significativo entre la trayectoria histórica nacional y la de muchos otros países de centro y sudamérica México no sólo había tenido una revolución por problemático que siguiese siendo para los estudiosos caracterizarla sino una revolución que por añadidura salió muy bien en las fotos una simple cuestión de espacios determinó sin proponerlos el ritmo y el sentido de aquellas dos exposiciones ya que el Museo Nacional de Historia no podía dar cabida por sí solo al acopio de fotografías realizado la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Antropología fue designada para albergar el trayecto comprendido entre 1900 y lo que llamábamos nuestros días ese criterio calendárico si bien funcional pasaba por alto que el verdadero hito de la fotografía mexicana de entre siglos estaba en la irrupción masiva de la marea revolucionaria en las placas fotográficas fuera como fuese una transacción obligada entre tiempos y espacios otorgó marcos idóneos a sendas muestras el castillo de Chapultepec a la del siglo 19 hasta 1900 como he dicho y el deslumbrante recinto de Pedro Ramírez Vázquez a la modernidad vigecénica todo ya era muy joven muy nuevo el Museo de Antropología presidida esta última o sea la del siglo XX por el nombre emblemático de los Casasola y la consiguiente mezcla de asombro y confusión que despertaba entre los legos tan extenso acervo la exposición del siglo XX adolecía al igual que su gemela decimonónica de referencias a la fotografía científica y tecnológica de identificación y control judicial o la destinada a usos menos visibles pero tan importantes como aquellos que privilegiaba la mirada de entonces estas lagunas empezarían a cubrirse en la siguiente década muy señaladamente con la exposición y el catálogo que con motivo de los 150 años de la fotografía en México reunirían Francisco Reyes Palma y Mariana Jampolsky en 1989 y poco después con trabajos como Fuga Mexicana de Olivier de Broise hay obviamente muchísimos más no son los únicos pero no se trata de enumerar todos especialmente significativo eso advertir que nuestra imagen histórica estuviera también un poco huérfana de fotografía periodística o fotoperiodismo como pronto empezarían a denominarla los medios académicos carencia esta última resultante de la miopía de quien ve los árboles pero no el bosque o por decirlo de otro modo de quien busca datos en el periódico sin advertir que el principal dato es el propio periódico en este sentido vale la pena detenerse en el peso que creció en nuestro trabajo la institución archivística en tanto que repositorio de la vastedad temática de la revolución y la posrevolución el año anterior a mi primera visita a Pachuca el estado mexicano había adquirido el acervo fotográfico de la familia Casasola que desde entonces quedó alojado en el ex convento franciscano sede del centro regional Hidalgo de Lina y abierto a la consulta del público la idea de que las fotografías revolucionarias estuvieran concentradas en un solo lugar relativamente accesible volvía para nosotros casi irrelevante la pesquisa de esa etapa en otros sitios si todo estaba allí en la fototeca para que indagar en otros resquicios cuando la fecha de la inauguración pendía como espada de Damocles y el estado patrocinador deseaba dar a conocer en el ambiente internacional del primer coloquio la nueva joya de la corona oficial ya que hoy pueden parecer un poco ingenuos estos razonamientos conviene no soslayar el contexto de la teoría y la metodología de la historia que tendían a dominar por esos años el panorama de la disciplina al menos en mi alma mater la UNAM una preocupación creciente por el pasado y el futuro de los países de América Latina cuya cabal comprensión y transformación radicaban en el materialismo histórico este blandía entonces en las aulas banderas que años después derribaría la posmodernidad librando entonces constantes escaramuzas contra un historicismo que parecía insuficiente y anticuado el acento pues se ponía no en el imaginario sino en la ideología no en la subjetividad del receptor sino en las condiciones objetivas del creador no en el engaño o la ilusión de las imágenes sino en su fidelidad documental hacia el referente no en el simulacro sino en la realidad faltaba si una perspectiva sistemática y pausada sobre la circulación y difusión real de las imágenes sobre su puesta en página sobre su pragmática por así decirlo pero ella no cabía en las posibilidades de entonces ya por la coyuntura epistemológica en las que estábamos insertos ya por la premura de los ritmos oficiales ya por la riqueza del archivo que se nos abrió sin condiciones ya por nuestra corta experiencia la mía personal quiero decir los acartonados estereotipos fotográficos de la mayor parte de los diarios frente a los que habían transcurrido mis años fotos ya a color sí pero de señoritas que estaban por casarse o del presidente Echeverría en Guayabera cortando listones inaugurales aquí y allá ese género de fotos digo a menudo sin crédito autoral y equivalencia moderna del periodismo complaciente del porfiriato poco se prestaba para percibir la importancia de la imagen como recurso informativo reflexivo y crítico no obstante que en ciertas publicaciones ya la habían puesto de manifiesto desde la década de los 50 incluso desde antes Nacho López Héctor García Emilio Bordes Mangel Rodrigo Moya y varios más aquí está nuestra especialista en fotoperiodismo que seguramente puede corregir y aumentar esta lista al igual que tantos otros de mi generación yo adquiriría una conciencia visual periodística en las páginas y con los fotógrafos de uno más uno diario que apareció precisamente ese mismo año de mis indagaciones en Pachuca con el ánimo de llenar el vacío que meses atrás había dejado el excelsior de Julio Scherer como llegaría a identificarse coloquialmente esa época inolvidable de la publicación la mañana que ingresé por primera vez a la bóveda de San Francisco me calcé los guantes de algodón y empecé a ver negativos en aquella época nada estaba digitalizado y yo no había visto un negativo en mi vida poco a poco me habitué a invertir mentalmente las zonas claras en zonas oscuras y viceversa a aceptar sin mucho entusiasmo que las cosas que parecían espectaculares en el cristal o en el rollo de nitrocelulosa tal vez no lo fueran en la imagen una vez impresa ya que muchas fotografías por interesantes que fuesen no podrían pasar a la selección final debido al deterioro del negativo o a la carencia de fecha lugar o alguna otra referencia que pudiera respaldar su exhibición en una muestra mínimamente seria así me fui adentrando en los bemoles del trabajo en un archivo gráfico y lidiando en mi interior con la atracción hipnótica que ejercían sobre mí ciertas imágenes su aura tal vez incompatible con las marchas forzadas a las que obligaban los plazos institucionales no estuve sola en esa tarea flora Lara Clark extraordinaria investigadora del archivo había desarrollado en poco tiempo un conocimiento considerable de sus caminos y atajos por ellos me abrió paso mostrándome los tesoros y rarezas que había descubierto al lado de otros colegas y aventurando aquí y allá por posibles autorías individualidades que comenzaban a perfilarse en la multitud escondida bajo el sello casa sola durante los días o semanas que pasé en Pachuca ya no recuerdo con exactitud me parece que fue con Flora y otros compañeros del archivo que presencié una noche mi primera y hasta ahora única función de lucha libre en la arena local donde tuve ocasión de ver un mano a mano entre el matemático y el melenudo púrpura o algo parecido técnicos contra rudos no se me olvida la ciudad era pequeña y desangelada y por las noches la golpeaba un ventarrón helado he perdido muchos detalles de esa historia que marcó el comienzo de mi vida profesional una aventura que me llevó al encuentro de personalidades variopintas y de numerosas colecciones particulares que ahora se han desperdigado en manos de los herederos o enriquecidos los acervos de museos y archivos recuerdo sobre todo a Felipe Teixidor cuya magnífica serie de retratos monumentos y paisajes a la albúmina fue otro puntal de nuestras exposiciones y a quien pronto entrevistaría durante interminables sesiones de charla que años después recogía en un librito justamente por esos meses él decidió vender a la fototeca el acervo de imágenes que había reunido con su gusto delicado y la curiosidad por las cosas en las que nadie más reparaba o mejor dicho en las que nadie reparó durante muchas décadas pero pronto se convertirían en objetos codiciados el fondo fotográfico que hoy lleva su nombre en la fototeca nacional da cuenta de una mirada sensible a la historia y la geografía más afín a la selección que a la colección y muy emparentada con la bitácora del viajero de esa mirada suya que fue en realidad el origen de mi entrevista muy poco me hablaría sin embargo cosa curiosa muchos años después ojeando a toda prisa en la fototeca nacional un álbum de presos que forma parte del fondo texidor un hombre pescado al azar esclareció la incógnita que me había atenazado durante los años de mi investigación doctoral aunque esta por cierto no había tenido mucho que ver con la fotografía ese hallazgo me reveló de golpe los vasos que comunican entre sí personas y lugares en apariencia muy distantes y respondió de extraña manera algunas preguntas que nunca me contestó cabalmente Felipe Teixidor durante la entrevista figuras mucho más vagas que las de don Felipe pero también en mi memoria son la de un viejísimo Luis Márquez Romay con quien apenas hablé una vez poco antes de su muerte y de la del imponente señor Ricardo Lancaster Jones en su casa de Guadalajara severo y pálido tal vez de azoro porque una joven hubiera hecho el viaje desde el DF no más por ver las fotografías que él había conservado tantos años sin que nadie le hiciera el menor caso me acuerdo de Nahui Olin en sus últimos meses de vida quien deambulaba por las calles de Tacubaya con un carrito del súper renuente a dejarse abordar ignorante de que había sido bella y la habían retratado Edward Weston y Antonio Garduño recuerdo la profunda impresión que me produjeron la primera vez los paisajes ferroviarios de William Henry Jackson y Alfred Brické en esos tonos oxidados como los propios rieles recuerdo desde luego mi primer encuentro con las imágenes de Romualdo García no en Guanajuato por cierto pues no había tiempo ni dinero para viajar por toda la república sino a través de las que a petición nuestra seleccionó y envió José Chávez Morado director del Museo Regional de la Alhóndiga donde se custodia el acervo a fin de que comparecieran en la exposición del Museo de Antropología mi largo romance con Guanajuato y con Romualdo data de aquellos años cuando me propuse indagar asuntos que si bien hoy son el ABC de muchos investigadores entonces parecían preguntas originalísimas aunque no lo fueran tanto ¿qué lugar ocupaba en la sociedad provinciana del cambio de siglo un retratista de gabinete? ¿cómo aprendía el oficio? ¿dónde obtenía sus materiales y cuánto invertía en ellos? ¿cómo transcurría la vida cotidiana de ese taller doméstico en cuyo patio igual se lavaba la ropa que se secaban los negativos? la breve monografía sobre García y su pequeño mundo de plata no nada más abriría la puerta a la difusión de la obra de su obra la cual recibió el espaldarazo inmediato del gobierno local también inauguraría una serie de estudios que pronto habrían de conformar la geografía fotográfica de México poblándola de nombres e imágenes antes desconocidos regresando al punto de partida es difícil sustraerse a la tentación anecdótica al rememorar la imagen histórica o más bien esta otra imagen histórica porque es la historia secreta la historia de Estras de Bambalinas pese a la emasión natural por los buenos augurios de la tarea que se había puesto en marcha en esos meses de 1978 previos a la inauguración de las exposiciones no faltaron las voces disonantes ni las reticencias algunos museógrafos involucrados en el proyecto no les hizo mucha gracia recortar María Luisa para cientos de fotos de diferentes tamaños algunas tan pequeñas como las tarjetas de visita nosotros hacemos exposiciones de cuadros y objetos me dijo un museógrafo del castillo de Chapultepec con tono indignado no de estampitas de primera comunión para poner fin a estas líneas quisiera evocar un par de episodios que me parecen por demás elocuentes del tiempo transcurrido uno de ellos involucra a mi querida Lola Álvarez Bravo una de las primeras personas con las que hablé del proyecto en ciernes y en el que participó con varias imágenes después de escucharme con atención entre cerrando el ojo a través del humo de su cigarro me dijo con su franqueza característica y la autoridad que le daba su experiencia y su pelo morado porque se lo pintaba de morado pues suena muy bonito todo lo que me dices pero no me explico cómo van a hacerlo porque aquí nadie sabe de fotografía en México la fotografía no se ha entendido jamás por eso nunca ha habido críticos ni cosa parecida Raquel Tibor a la que tanto me mencionas conoce de pintura pero no de fotografía en México de foto nadie sabe una papa razón tal vez no le faltaba pero era paradójico que los que si sabían de fotografía se sintieran más bien amenazados por una invasión de neófitos como yo que sin ser fotógrafos iban a hollar su territorio territorio incomprendido sí pero sagrado al fin y al cabo el otro episodio que evoco concierne nada menos que a don Manuel Álvarez Bravo con quien nunca traté personalmente en vista de mi condición de historiadora principiante y de su condición de artista consagrado nunca lo traté personalmente más que días después de inauguradas las exposiciones la mañana que se presentó de manera intempestiva en la oficina del brazo de su esposa Colette para decir que retiraría de inmediato sus fotografías porque estaban mal colgadas mal enmarcadas mal iluminadas mal señaladas mal todo ¿y qué podía hacer yo? ¿decirle que no a don Manuel? pues mi loca está bien maestro retírelas cuando dio la media vuelta rumbo a la sala de exhibición para descolgar su obra me di cuenta de que acababa yo de cometer un grave error no recuerdo bien cómo se reparó seguramente con la inmediata intervención de Eugenia Meyer que hizo maravillas pero el caso es que hubo varias inconformidades que si porque había una sobre representación de fotógrafos cursilones como llamaban algunos a los pictorialistas que si porque no estaba la histórica foto X de fulano de tal que si porque se iban a arruinar los daguerrotipos expuestos en las vitrinas que si por esto y por aquello sin embargo el balance en general fue espléndido no sólo tuve la oportunidad de hacer mis pininos profesionales en un proyecto trascendental lo cual es un privilegio sino que la primera imagen histórica de la fotografía mexicana llegó a los dos principales museos del país detonando un entusiasmo de un interés que pudieron encauzarse en gran medida gracias a la existencia de la fototeca nacional hoy orgullosamente cuarentona en cierto modo ahora me doy cuenta contagiamos una fiebre una fiebre de la que muchos otros serían después felices víctimas y por fortuna sigue la epidemia gracias bueno pues continuamos con la sesión voy a leer el currículum de la doctora patricia masés endejas para para dar para dar tiempo al reactor bueno profesora investigadora de la fototeca nacional de lina desde hace 25 años doctora en historia maestra en historia del arte y licenciada en sociología su labor fundamental ha sido la investigación de las colecciones de la fototeca nacional de la cual han resultado diversos artículos publicados en revistas científicas de méxico e internacionales artículos de divulgación así como contribuciones en libros de historia y cultura en general en circulación en méxico eeuu y en el país vasco en los cuales ha colaborado con propuestas de interpretación de documentos fotográficos de los acervos de lina que pretenden aportar nuevos enfoques en el análisis histórico social sus libros publicados destacan juan antonio arzumendi arquitectura doméstica y simbología en sus fotografías 1896 1900 cruces y campas una experiencia mexicana de retrato tarjeta de visita simulacro y elegancia en tarjeta de visita fotografías de cruces y campos es miembro del consejo asesor de la revista alquimia y es coordinadora del seminario de estudio del patrimonio fotográfico de méxico un proyecto en colaboración con el instituto de investigaciones estéticas bueno les doy la palabra muchas gracias creo que antes de que se vayan y de que estamos reunidos me parece muy oportuno algo que me señaló la doctora Claudia Canales que no se me dio a olvidar que hicimos hubo un cambio imprevisto para nosotros que resolvimos de la mejor manera espero que les resulte satisfactorio para la siguiente sesión porque el doctor John Maras se le presentaron dificultades y entonces quien iba a ser su reactor quienes no se actualizaron con el programa y estaba José Antonio Rodríguez el doctor José Antonio Rodríguez pasa a él a hacer la presentación como ponente y como reactor suyo va a estar Carlos Córdoba a quien algunos de ustedes conocen y si no será muy grato que conozcan la relación y cómo va a ser la presentación de José Antonio y la reacción de Carlos eso bueno para que no se les olvide entre todas maneras tratamos de dejarles fotocopia pero oportuno y bueno vamos a ver cómo resolvemos con John Maras mi reacción sabiendo conociendo a Claudia Canales habiéndola escuchado con toda la propiedad con que ella se toma el tiempo que se toma para reflexionar para presentarnos para hablarnos de su experiencia yo no quise quedarme tan mal hice unas líneas las escribí porque me parece que no quiero estar tan desfasada tan desnivelada en este nivel que ella tiene entonces me voy a permitir basarme totalmente en mi guión porque bueno para ella para mí es una persona muy estimada y ya veremos porque unas líneas introductarias que son muy simbólicas y dan mucha idea de lo que es mi aprecio por ella una comunidad se fortalece y se hace grande cuando se puede hablar de los primeros y luego los que le siguieron los que le sucedieron y los actuales quienes nos mantenemos investigando la fotografía y su devenir sea en el pasado como en el presente sabemos que nuestra conformación como comunidad de estudiosos de la fotografía la nuestra merece más bien una congregación ¿verdad? pero ha venido en aumento de a poco y por lo que se ve constatando venimos constatando que se fortalece de eso nos puede dar una amplia charla toda una ponencia Rebeca Monroy ya habrá oportunidad ya le tocará ¿verdad? el propósito principal de convocar en este primer ciclo de seminario fundamentalmente a nuestros maestros grandes ha sido el de actualizar de que no se pierda de vista que hubo un comienzo para nada remoto pero del cual ya ha pasado tiempo y han pasado muchas cosas ya rebasó los 40 años la existencia de la Fototeca Nacional no tengo claro más de 60 años del archivo fotográfico Manuel Tuzén ¿verdad? 40 del proyecto Imagen Histórica de la Fotografía en México de la que nos hizo presentación especial Eugenia Meyer y ahora nos ha venido a completar la otra parte de la historia en Claudia más de 25 años de reflexión sobre la imagen el primer evento de naturaleza académica que nos convocó a novatos como yo lo era entonces y a los que ya habían avanzado en su trayectoria profesional como Claudia Canales todos ellos esfuerzos realizados desde las instituciones para ganar espacios propios la doctora Claudia Canales es otra de nuestras figuras resplandecientes cuyos afanes en la fotografía y su investigación han consolidado el terreno ella nos permite constatar que el comienzo fue seguro y firme y que seguimos siendo firmes y tenaces como comunidad en el currículum breve de Claudia Canales dice a Secas que es investigadora sin embargo la andura de su especialidad en México la coloca como una de las más penetrantes investigadoras en fotografía en nuestro país nos queda muy claro con lo que nos ha dicho que fue una de las primeras nos ha aclarado por qué no es fácil decir tal cosa detallando lo que involucró ser una precursora en la búsqueda de piezas fotográficas originales de naturaleza histórica para la realización de un magno proyecto en una época en que apenas empezaba a abarruntarse qué fotografía se había hecho en nuestro país antes de 1923 por ejemplo es decir antes de la llegada a México de Tina Modotti y Edward Weston esa era siempre antes de y después de ellos y cuando la hoy Fototeca Nacional de Lina estaba recibiendo colecciones todavía cuando ella estaba investigando aún seguían llegando colecciones y la Fototeca misma empezaba a ensayar apenas cómo organizar el material al tiempo que se veía en la necesidad de emprender labores para llegar a consolidarse como institución en ese sentido cuando ella retoma este comentario de la de doña Lola Álvarez Bravo pues sí sonaba descomunal sonaba inmanejable el proyecto incluso desde la Fototeca que apenas incluso seguían abriendo cajas para ver qué había ¿no? entonces bueno eso lo sé porque lo han contado los compañeros vengo de ahí además de su experiencia con los archivos fotográficos Claudia es experta sabedora de los recovecos y de lo que involucra el ejercicio de la memoria y la palabra proviene de la generación de historiadores historiadoras debutantes alumnas de Eugenia Meyer que aprendieron a explorar las posibilidades de la palabra como herramienta de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM tempranamente se dio la tarea de entrevistar a lo largo de un año a don Felipe Teisidor un año completo todo el 79 y ya casi hace 10 años que publicó venturosamente para todos nosotros yo primero que nadie digo que es muy venturoso los resultados de lo que me dijo Felipe Teisidor hombre de libros 1895 1980 así es eso era lo que yo iba a reclamar yo decía lo mismo me parece muy pertinente porque yo también reclamaba pero por qué no dijo imágenes y para nosotros son las imágenes las fotos lo que dejó en el Archivo General de la Nación de hecho yo lo sabía así al revés coleccionistas de fotos y de todas las estampas que había en el Archivo General de la Nación y de la biblioteca después me enteré ella misma expresa en ese libro algunas reflexiones sobre la complejidad del rastreo de la memoria individual de un personaje que actualmente es emblemático de la fotografía histórica mexicana con el entrenamiento para sacar provecho de una fuente hasta entonces no contemplada como material para la historia como la historia oral ella se presenta ante nosotros y hace gala de su propia palabra para relatarnos con lujo de detalle sus primeros pininos como investigadora el buen decir de su acento así como la transparencia de su expresión y de su recuerdo que nos ha presentado de manera sistemática saca a relucir su voz narrativa de historiadora no deja de elaborar un juicio de sí misma ante los requerimientos de la investigación que le fue encomendada la claridad de su expresión y de su discernimiento la aplicó esta vez para la historia de su propia experiencia temprana con la fotografía y lo ha hecho con la formalidad que amerita el caso acercándonos a un momento en el tiempo del cual hace ya cuatro décadas y refiriendo con amabilidad un relato que a mí me ha parecido espléndido frente a un panorama en cierto modo parecido al que yo enfrenté al comienzo ya empiezan las historias o sea uno no puede evitar pensarse a sí misma también frente a ese panorama en cierto modo parecido al que yo enfrenté al comenzar mi propia investigación en la fotografía en lo referente a la que era una escasa bibliografía general en México el primer libro de Claudia Canales Romualdo García un fotógrafo una ciudad una época que lo publicó en 1980 resultó extraordinario lo devoré y lo adopté como modelo yo aspiré a aplicar en cruces y campas lo que Claudia había hecho con Romualdo mi encuentro con su libro fue muy temprano muy oportuno y muy afortunado gracias a la generosidad ya se lo he contado a Claudia hace muy poco gracias a la generosidad de su papá quien me lo regaló en 1984 y yo ni conocía a Claudia ni sabía quién era me enteré por ella por su papá y entonces él puso en mis manos fue muy afortunada por eso les digo el ejemplar el ejemplar a seguir por ese libro por culpa de Claudia gracias a ella elegí el siglo XIX para investigar y elegí un enfoque monográfico para emprender mi primera investigación para mi sorpresa al volver a leerlo en estos días recordé lo significativo que fue para mí porque me acompañó en el proceso de trabajo con cruces y campas celebro poder aprovechar esta oportunidad para expresarte lo mucho que te debo a este primer libro de investigación de fotografía era mi biblia pero no me acordaba no sé si decir que es lo peor porque parece que es una desmemoria no fue intencionada un despropósito así es está tan angustiada en el proceso de investigación que uno agarra y agarra y agarra y después ya no supo ni cómo comenzó la motivación más bien quiere acabar ya no sabe ni cómo bueno mi torpeza en ese tiempo no me dejó acercarme a ti ni buscarla no la quise buscar en aquellos años ya era una consagrada en 1988 yo me sentía muy novata y ella era una consagrada investigadora del mismo modo que me sentí frente a Rosa Casanova también yo ya me sentí así frente a Luivier de Broaz e incluso ante Flora Lara que fue mi gran amiga pero el primer al enfrentarla sí era hay muchas cosas que contar y eso sería también una charla de café sí así es en Romualdo en el Romualdo como tú le llamas leemos a una historiadora pregunta ¿considerabas que tu formación como historiadora en la UNAM o consideras actualmente que te brindó las herramientas suficientes y necesarias para desarrollar esa investigación o tú buscaste cómo completar tu adiestramiento ya nos has dicho un poco pero sobre tu experiencia con el proyecto curatorial de Eugenia Meyer pero ahora me gustaría escuchar más sobre Romualdo sí mencionaste tu precario adiestramiento visual cuando desempeñaste aquel primer trabajo profesional tan maravilloso y a la vez tan extenuante con la doctora Eugenia Meyer pero además tú expresas que con ese trabajo ocurrió tu iniciación lo que has demostrado en estos tiempos que corre como docente y como investigadora es una capacidad para desarrollar estrategias pedagógicas para las nuevas generaciones de historiadores como lo confirma tu ensayo publicado en Caminar sobre fotones que editó Rebeca Monroy junto con Alberto del Castillo en 1913 me gustaría que nos dijeras 2013 perdón ¿cómo que 1993? perdón no ya estamos 2013 perdón ¿de qué recursos concretos has abrevado para adoptar tu adestramiento visual con la fotografía? las preguntas ya has adelantado pero me interesa más detalles sobre esta cuestión ¿de qué forma has desarrollado una estrategia de adestramiento visual para los historiadores en proceso formativo? ¿estás integrada como miembro del cuerpo docente del colegio de historia? en la UNAM donde parece que aún prevalece la desconfianza hacia la fotografía como fuente privilegiada de investigación histórica ¿cómo has logrado dentro del colegio mantener a lo largo de más de 15 años una serie de clases en las que enseñas a los estudiantes de licenciatura a mirar la fotografía como fuente privilegiada para la historia? cuando Eugenia Meyer se propuso ensanchar el horizonte de las fuentes para la historia antropología impulsó en los 70 la historia oral que por lo menos en Inglaterra ya venían ganando espacio en las universidades para la historia contemporánea era necesario hacer una historia de masas eso a mí me parecía cuando lo vi pues incluso lo llevó el título el título del texto que ella escribió en la antropología historia en el año 78 su texto justamente se llama el archivo de la palabra hacia una historia de masas entonces el de Eugenia el de Eugenia Meyer no el tuyo no el tuyo me refiero al de Eugenia para la historia contemporánea pues era necesario hacer una historia de masas como ella decía desde ese temprano pronunciamiento bueno no tan temprano era contemporáneo a lo que se manejaba como cultura para la historia necesaria la fotografía tuvo cabida como fuente para la historia tú fuiste la primera en combinar ambas recurriste a la historia oral además de utilizar las convencionales de la historia para tu primera investigación sobre fotografía el discurso de Eugenia era marxista sonaba a revuelta académica que buscaba hacer contrapeso a la historia oficial la basada en las fuentes escritas la historia de los vencedores siendo tú alumna de ella te identificaste enteramente con ese espíritu consideras que en la facultad de filosofía y letras se quedó sembrada la semilla de esa consigna quienes nos hemos propuesto estudiar la fotografía en la UNAM optamos o se nos indicó que la historia del arte era la ruta que conducía al desarrollo de un trabajo al respecto sea por desconocimiento por inercia o por desconfianza a lo que pudiera resultar acudiendo a la fuente fotográfica tal ha sido el camino único que a muchos nos indicaron por lo menos fue fue la mía y otros también ¿crees que existe una brecha muy grande entre la historia del arte y la historia en lo que respecta a las herramientas metodológicas para el estudio de la fotografía? Haces un señalamiento acerca de lo determinante de que existiera la institución archivística para que pudieras desarrollar tu trabajo como asistente de tan descomunal proyecto y al mismo tiempo reconoces el interés por parte del Estado como patrocinador de las magnas exposiciones en dar a conocer a su reciente adquisición el archivo Casasola diríamos que hubo una sensibilidad política para esto último y luego para lo otro ¿crees que podrías detallarnos algo más acerca de aquella sensibilidad política que desde tu perspectiva observabas? Pienso en qué tanto pudo influir el que existiera un círculo de estudiosos de la arte y de la cultura mexicana que promovieron esa inquietud en Pachuca se habla de Arturo Herrera como un impulsor de la adquisición del Casasola Guillermo Tobar de Teresa me llegó a referir vagamente que el círculo que frecuentaba solo recuerdo que mencionó a Javier Moisés creo que a Manuel Tuzén y al mismo Teisidor pero quizás tú puedas referirnos a algo más por supuesto que puedes no responder pero a mí me da mucha curiosidad ¿crees que ellos estarían pensando tal vez en los futuros proyectos editoriales por venir el hecho de apoyar esta adquisición por parte del Estado del archivo Casasola? Por otro lado hablas de los vasos comunicantes que te dijiste entre un nombre de un personaje retratado si no malentiendo en el álbum de presos y otras personas y lugares aparentemente distantes no he tenido la oportunidad de leer tu libro los resultados de esa investigación es un libro el libro que mencionaron se mencionó en el currículo pero ¿quieres decir que la fotografía te movió a elaborar una investigación donde la imagen solo fue un detonante? tal vez tú seas como investigadora una privilegiada en el sentido de que desde tus herramientas y tu experiencia de historiadora puedes hablar del ancho trecho que percibiste entre figuras consagradas como Doña Lola Álvarez Bravo que tenía una visión por experiencia propia de la fotografía de antes y de su tiempo te pregunto ¿aprendiste mucho al respecto? es todo muchas preguntas yo le eso fue lo que yo le anticipé a Claudia para no responder también el público seguramente quiere preguntar son mis inquietudes y ya este es a tu criterio y me doy cuenta que si fue excesiva pero muy entusiasta después fue ella fue ella quien lo provocó muchas gracias muchísimas gracias desde luego por la invitación y por estos elogios que me que me hacen sonrojar quiero decir una cosa creo que la cantidad de preguntas y la naturaleza de las preguntas que me ha formulado Patricia Macé muestran muy claramente que me tiene en un concepto tan alto que piensa que yo puedo contestarlas ¿verdad? eso habla de una cosa que no me merezco porque me es muy difícil contestar ya no digo todas alguna de estas preguntas con precisión con claridad con coherencia no es lo mismo escribir un texto que soltarse hablando y a mí siempre me da mucho miedo soltarme hablando porque uno suele decir tonterías el hecho de dar clases me ha ayudado mucho a perder ese miedo pero sé que tarde o temprano uno uno dice tonterías y eso no me gusta pero bueno quiero decir muchísimas gracias nuevamente y algo rescatar algo que dijo Patricia en su reacción esto de la idea de la comunidad la hermandad la fraternidad de los fotohistoriadores hasta hace años teníamos hace años estoy loca hasta hace unos meses teníamos algunos de nosotros muchos de nosotros una tertulia mensual promovida por colegas y ahí hablamos caíamos al final de las sesiones acabábamos reflexionando en que nos llevábamos muy bien cuando en los medios académicos suele haber siempre pues muchas rivalidades muchas fricciones en fin entonces me gusta mucho esta idea de una comunidad no quiero decir que yo fui fundadora me siento ancianísima digo hablar de estos temas y decir que yo empecé a hacer mi carrera profesional en 1977 como que me voltean a ver diciendo pero que es esto verdad un vegestorio un vegestorio en fin todos los elogios que he recibido de Patricia pues me ayudan a compensar un poco esa sensación de ser ya un vegestorio a ver cuáles son mis estrategias pedagógicas me cuesta trabajo hablar de ellas pero si una cosa que me interesa mucho transmitirles a mis alumnos es la conciencia de que trabajar con imágenes es un asunto muy serio porque la gente tiende a creer que es pasársela muy capulinamente viendo fotos y viendo imágenes y esto es lo primero que yo trato de transmitirles a mis alumnos y de hacerles pensar y hacerles ver el punto de vista teórico el punto de vista conceptual el punto de vista filosófico el punto de vista epistemológico que implica eso que se ha llamado el dispositivo fotográfico ahora estoy leyendo releyendo con mi grupo un libro que habla mucho de esto y que me gusta mucho compartir con mis alumnos porque yo lo vuelvo a disfrutar y ellos lo disfrutan también me refiero al acto fotográfico de Dubois y en este ensayo que hace un momento citó Patricia al que me invitó a publicar Rebeca Monroy aquí presente justamente de lo que hablo es de la dificultad cuando empecé a dar el seminario de imagen como fuente para la historia la dificultad para determinar y definir por dónde empezar y lo que lo que suelo hacer es simplemente compartir con mis alumnos los textos que a mí me parecen fundamentales y no necesariamente son siempre de historiadores o de foto historiadores me parecen fundamentales muchos textos de literatura muchos textos de filosofía muchos textos de teoría del arte soy una fanática de Gombrich soy una fanática de Benjamin de Barth de Foucault y siempre creo que los alumnos tienen que reflexionar en el aspecto teórico de la imagen eso me interesa mucho a mí cuando cuando doy clases alguna vez combiné la historia oral a la que me inicié más o menos en la que me inicié más o menos en la época con la investigación iconográfica realmente no hice simultáneamente ambas cosas pero no combinándolas yo llegué a entrevistar a Felipe Textidor porque yo quería saber cómo se había hecho una colección en los años 20 del siglo XX es decir cómo había formado su acervo con qué criterios dónde encontraba las imágenes cuánto le costaban y luego ya me enteré que las encontraba tiradas en la lagunilla y que la gente incluso las pisoteaba cuando pasaba por allí pero yo nunca intenté confrontar a Felipe Textidor con su colección es decir hacer el experimento de ir viendo con él las imágenes que reunió y finalmente la entrevista se fue la entrevista a Felipe Textidor se fue muy muy lejos de la fotografía que fue el motivo original de mi acercamiento hacia él cuando digo que muchos años después me contestó preguntas en ese hallazgo fortuito en otra investigación en la Fototeca Nacional digo simplemente que yo encontré algo que no esperaba encontrarme y que tenía que ver con Felipe Textidor muchos años después de haberlo entrevistado me pareció algo fantástico me pareció como una manera de decirme yo colecciono porque siempre va a haber alguien que va a encontrar algo significativo no me importa quién sea no me importa dónde esté y eso como que lo sentí lo viví muy personalmente o sea es una experiencia muy subjetiva muy personal etcétera me preguntas Patti en relación con si mi tesis doctoral tuvo como detonante una imagen no exactamente mi tesis doctoral me propuse yo inicialmente quería trabajar fotografía carcelaria y yo quería hacer una tesis sobre la fotografía de identificación judicial y luego me di cuenta que me iba a aburrir como loca ¿verdad? viendo fotos de frente y de perfil de frente y de perfil de frente y de perfil yo dije no pues esto no tiene ningún sentido voy a buscar una foto voy a buscar un caso judicial que tenga identificado al criminal bueno y entonces en esa búsqueda que me tomó varios meses di con un caso judicial que no tenía fotografía y me fui por el caso judicial y me olvidé de las fotos aunque finalmente como yo vengo de la imagen el libro la tesis publicada como libro tiene una serie de fotos dos o tres justamente del acervo de Felipe Teixidor pero bueno yo no no para mí enseñar es es simplemente compartir una emoción por algo eso es básicamente enseñar y aprender es simplemente sentir una emoción por algo esa parte esa aventura de la curiosidad de la emoción del estremecimiento me parece que es fundamental en la experiencia del conocimiento y bueno pues es de lo único que puedo hablar y ya y tan muchas gracias muchas gracias Claudia yo entendía de hecho yo hago mis preguntas total tú tienes por supuesto y muy claras no además es importante pues que abramos la la sesión de preguntas si quieren un descansito si quieren elaborar preguntas o algún comentario Claudia Canales dice que de una vez aunque ya sabemos ya nos dijeron que las sillas están bien cansadas cansan mucho quieren levantarse unos dos no ok subimos si no no hay que perder el hilo verdad si ahorita mismo pero una pregunta a ver preguntas tenemos el micrófono por allá o no si ok yo creo que nos dejó tan emocionadas emocionados tan embelesados muchas gracias Claudia yo más que pregunta es al igual que Pati agradecerte ese libro pionero porque si marcó un hito en las conciencias de los que no éramos ni siquiera yo venía de artes visuales como fotógrafa y al ver cómo habías analizado la imagen por dónde transcurrías y la manera tan fina en que trabajas verdaderamente a mí me parece que si es un parteaguas en la historia de la fotografía así como imagen histórica nos deja un legado visual maravilloso de las contribuciones que hubieron de los fotógrafos siglos XIX y XX que si fue un parteaguas a mí me determinaron esos dos libros para decidirme con el tiempo a salir de la fotografía para hacer historia de la fotografía entonces vivo eternamente agradecida mucho gusto ya no quiero elogios me siento muy mal dice Claudia que los elogios le hacen sentir un poco mal pero yo creo que es a veces una pregunta encantada a ver Gina todos son cuates y todos somos cuates eso es lo bueno como efectivamente las dos lo dijeron es un placer estar aquí como en comunidad encontrándonos y viéndonos nuevos conocidos y todo eso pero yo sí tengo una pregunta además de los elogios que también te los he dicho en otras ocasiones por supuesto y a las dos a ver toda esta épica que de verdad hiciste además un recuento sensacional apenas nos lo podemos imaginar realmente pero nos lo imaginamos muy bien con el recuento que lo hiciste estaba también Lázaro Blanco estaba Lázaro Blanco o sea yo que tuve también el privilegio de trabajar con él junto a él no era exactamente muy fácil pero además sabía muchísimo y si alguien tenía un ojo también entrenado pues era él ¿no? ¿cómo fue también como compartir estos momentos con Lázaro? Fue muy padre fue nuestro salvador en muchos sentidos y bueno luego nos borríamos de risa alguna vez yo no hablo en esta en esta que acabo de leerles no hablo de la parte de la exposición que montaron directamente el grupo de Pedro Meyer que era Raquel Tibol que era Lázaro Blanco que era José Luis Neira que fue en un momento dado también José Alberto Manrique que fue Aníbal Angulo en fin pero Lázaro estuvo muy cerca de nosotros porque nosotros las historiadoras llegamos a un punto en que dijimos bueno necesitamos que vengan los fotógrafos para que nos digan quiénes son los fotógrafos contemporáneos que vamos a meter en la imagen histórica y entonces ellos nos ayudaron muy concretamente Lázaro con quien tuve más relación que con José Luis Neira aunque bueno Lázaro era efectivamente un poco osco pasa una cosa muy graciosa en todo el catálogo muy graciosa para nosotros en el todo el catálogo cuando se define la técnica a partir de cierto momento del desarrollo de la impresión fotográfica dice plata sobre gelatina y ese plata sobre gelatina nos lo dictó Lázaro Blanco oye Lázaro ¿cómo le ponemos aquí? sabíamos que era estaba sobre pero ¿cómo se dice? plata sobre gelatina y luego mucho tiempo después alguna vez me encontré a Lázaro y me dijo oye eso de plata sobre gelatina está mal es plata gelatina pero tú nos lo dijiste bueno ese tipo de cosas que son las que recuerdo él era muy dedicado muy crítico era un grupo especial aquel pero yo no trabajé muy en relación muy cerca de Lázaro Blanco salvó estas cosas en donde nos ayudó con algunos esclarecimientos de la técnica porque sabía un montón sabía muchísimo de esos aspectos que obviamente para nosotros los historiadores eran los más oscuros y que ahora pues obviamente sabemos los que nos dedicamos a esto que tenemos que saber y entender cómo están hechas las cosas de las que hablamos o sea cuál es el procedimiento y cuál es la diferencia entre un calotipo y un ferrotipo y un ambrotipo y todo esto no te puedo hablar mucho más de él pero es una imagen muy grata de recordar Lázaro y un educador y quizás para quienes no lo conocieron es que fue un maestro fue por generaciones el maestro el maestro a Casa del Lago pero además escribía y no escribía mal por eso le dieron un premio por una crítica bueno podría ser la crítica un poco como ahora ahí está fue premio nacional un ensayo y me parece que en fotos y muchos podemos presumir porque aquí se ha mencionado casi en todas las sesiones a Lázaro Blanco por una o por otro motivo y no es una mención casual o sea yo también fui su alumna fui su alumna lo he querido decir pero pues aquí han venido y preguntan y comentan en Casa del Lago yo quise ser fotógrafa como Rebeca así lo fue y después historiador de la fotografía y sí o sea uno no puede desmentir lo que otros dicen porque es verdad era un maestro y es cierto o sea las correcciones verbales yo me acuerdo cuando decía qué palabra no me acuerdo estoy estresada no diga usted estresada diga que está tensa no utilice anglicismos no entonces así de ese nivel o cuando se ponía a revisar fotografías los resultados de los alumnos a mí mi experiencia propia era pasaba y veía y en silencio 10, 20, 15 se detenía interesante esto lo otro y se seguía esto lo otro señalaba dos o tres y los demás no existíamos o sea era terrible al menos para mí sí para mí sí fue terrible pero le agradecí fueron mis primeras lecciones de fotografía de lectura de foto de apreciación de foto de historia de la fotografía a norteamericana mundial ¿en qué año? 7, 80 tengo entendido que Carlos Córdoba está haciendo una investigación sobre Lázaro Blanco está trabajando Lázaro Blanco o sea que le pueden preguntar a él muchas cosas de Lázaro Blanco hola buenas tardes felicidades por la mesa yo soy Jacob Bañuelos gracias por la ponencia tengo una pregunta aprovechando tu gran experiencia como investigadora de la foto como historiadora me inquieta saber cómo contar la historia de la fotografía en el siglo XXI cómo nos sirven las mismas categorías conceptuales las herramientas metodológicas que tú empleaste en los años 70 o para contar la fotografía en el siglo XXI por ejemplo la historia de la fotografía mexicana la pregunta muy bien es muy buena pregunta para muchos ya no estamos la era fotográfica ya pasó vivimos en la era de la post fotografía y una de las preguntas que me hago muchas veces en voz alta entre mis alumnos es qué van a investigar cómo van a trabajar los foto historiadores en el futuro ante este a luz de imágenes que todos producimos indiscriminadamente no todas son importantes no todas son significativas no todas son históricas y creo que yo debía haber empezado esta presentación de hoy diciendo que lo que estoy contando no es es historia antiquísima desde el punto de vista tecnológico es otra era otra era a tal punto Jacob que yo me siento perdida en el siglo XXI no trabajo siglo XXI no trabajo quiero decir como investigadora cuestiones que tienen que ver con con la tecnología contemporánea y tengo que decir algo con toda sinceridad me intimida muchísimo me gusta el siglo XIX me gusta el principio del XX me gusta el cuarto oscuro me gusta pero lo que está pasando ahora me rebasa y quien quiere hacer investigaciones sobre temas muy muy de punta con este tipo de imágenes yo siempre digo yo no te puedo dirigir ese trabajo entonces Jacob creo que estamos en otra era o sea mi historia es y ahora me siento mucho más vieja es esa otra era tecnológica ya muy lejana de nada gracias buenas tardes quiero felicitarla por su conferencia y también por los comentarios de Patti Macé me parece muy importante lo que usted ha planteado como su experiencia es usted un referente en los estudios de la historia de la fotografía en México yo me he formado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la licenciatura estuve en un programa de investigación formativa con Alberto del Castillo y uno de los textos que nos dejó a leer bueno fue el suyo de Romualdo García y luego bueno me seguí la maestría el doctorado en la línea de investigación de historia social e imagen con Rebeca Monroy y bueno me parece como muy importante porque trabajar con imágenes fotográficas no existe una receta no hay una forma única de trabajar con fotografías esta parte teórico metodológica de cómo abordarla cómo fue su experiencia es muy importante para nosotros los que nos estamos iniciando en este campo de la historia de la fotografía en México y mi pregunta es si usted piensa o ha publicado o piensa publicar estas memorias en su experiencia sería muy importante gracias yo no pensaba publicarlo pero aquí mi amiga Patricia me sonsacó y creo que se van a publicar próximamente en un número dedicado a los 40 años no es a la pototeca nacional si es en la revista antropología antropología entonces este texto con algunos cambios más palabras más palabras menos se va a publicar allí y es un texto que he venido puliendo y trabajando mucho tiempo porque he vuelto a él por una u otra razón y ahora bueno finalmente ya va a ver la luz como dicen entonces pues ahí en un próximo número de la revista antropología lo podrás ver hola doctora Claudia qué tal bueno dos cosas en primer lugar soy David Bajardo agradecerte por lo que nos has presentado y también fui alumno tuyo hace ya 13 años entonces ha pasado un tiempo y creo que felicitarte porque ahora me dedico a historia de la fotografía ahora como alumno de Eugenia Meyer y de Rebeca Monroy entonces esa emoción que tú nos transmitías en tus clases eran seminarios de cuatro horas eran seminarios de cuatro horas los viernes los viernes de diez a dos terrorífico pero no era nada agotador de hecho era lo contrario salimos bastante inspirados a veces hasta nos faltaba tiempo es increíble a veces llegó a durar cinco horas sí efectivamente pero ahí estábamos y bueno yo creo que en ese sentido soy parte de la semilla que tú ay qué bueno este y bueno y te quería preguntar porque en mi experiencia entrando a archivos y haciendo las investigaciones ahora este ha sido un cambio ¿no? lo que mencionabas hace un momento de tu experiencia de sentir este los los negativos las placas de vidrio es como sentir este la fragilidad de un tiempo ahí cortado ¿no? recorriendo a Dubois y ahora que uno va a los archivos que está todo digitalizado ha cambiado esa experiencia por lo menos para mí y ha sido una experiencia muy diferente muy distinta que hay que de nuevo en cuenta problematizar y yo quería conocer tu opinión al respecto ¿cómo te sientes tú como historiadora al trabajar con este tipo de materiales ya digitalizados? ya es que son casi se ha perdido la materialidad ya no tiene uno más que la imagen ya no ha perdido el contacto con el soporte con el artefacto pues lo siento igual que cuando vas al archivo y quieres abrir el periódico y tener ahí el imparcial y de pronto te dicen pues pase ahí usted a esa pantalla y ahí lee el periódico pues es tristísimo para quienes tuvimos esa posibilidad de recibir el objeto y pasar eran unos encuadernados de la hemeroteca enormes no tengo ninguna opinión porque más allá de que es un empobrecimiento que ya nadie va a vivir en los próximos años porque ya las nuevas generaciones jamás habrán conocido esa experiencia entonces pues será así lo natural ¿no? pero sobre cosas que no tienen marcha atrás o sobre cosas que así son pues uno no es difícil opinar como decía Woody Allen ¿y usted qué opina del sistema planetario solar? bueno esto no es el sistema planetario solar pero es un proceso irrefrenable imposible de volver atrás y en el futuro pues ya todos van a estar muy campechanos viendo las fotos sin soporte alguno porque de hecho así se comunican hoy todos ¿no? es triste y ya no me preguntes porque me siento más vieja todavía yo quiero añadir algo a ver creo que la señora quería muchas gracias qué bueno que estás en esto gracias la señora quería preguntar algo igual quienes estamos en el archivo mientras llega el micrófono quienes estamos investigando desde el archivo conocemos los vericuetos ah son dos conocemos los vericuetos y lo que en el archivo prevalece como criterio este de conservación ¿no? y entonces lo que pasa esta diferencia entre que antes veíamos yo también me tocó entrar directo incluso hasta la bóveda porque ya se cansaban de sacarme el material y como ya era persona conocida me decían ya entra a la bóveda y mete tu silla y tu mesa y ya te pones a trabajar ¿no? que era maravilloso y ahora ¿quién? ¿no? lo único que se vuelve pues la tramitología se vuelve más larga si la hay por ejemplo bueno promoción en fototeca pero tú ves en pantalla todo lo que quieras lo cual es una comodidad maravillosa desde tu casa buscas y ya la siguiente fase es ir a ver los originales ¿no? previa justificación del motivo y esas cosas ¿no? pero por criterios de conservación y aquí también hay amigas de la fototeca amigos de la fototeca que sabemos muy bien que hasta para nosotros hasta para mí si yo tengo que consultar soy investigadora y ando ahí todos los días tengo que meter mi documento tengo que meter mi solicitud y entonces seré atendida bueno bueno buenas tardes antes que nada pues felicidades yo soy fotógrafa y me encanta estar entre historiadores porque bueno las experiencias que comentan como ajenas pues para mí son muy cotidianas y bueno creo que como docentes y como bueno como grupo en general que convive que comparte estas experiencias pues son experiencias muy importantes que que afectan mucho la vida no sólo fotográfica de la zona sino también en provincia ¿no? bueno no sé yo lo veo en Veracruz por ejemplo que es de donde yo vengo la escuela de artes pues tiene textos de Rebeca Monroy tiene sus textos ve alquimia checa todo lo que está la fototeca es como como lo que lo que se toma como referencia ¿no? y pues se viera como algo alejado cuando pues es un grupo muy cercano ¿no? muy cercano y que convive y que comparte esto y que viene de las experiencias mismas de cómo se fue dando la historia ¿no? y bueno mi pregunta va sobre si como docentes y como historiadores y como investigadores de la imagen fotográfica ¿les parece preocupante o qué opinan de estas desapariciones en las materias y en los planes de estudios de laboratorio fotográfico yo en lo personal o sea sí he visto un resurgimiento en cuanto al mercado de lo análogo ¿no? ahí por ahí no sé este se siguen vendiendo los químicos se sigue vendiendo la película sigue habiendo pues esta las cámaras lomográficas y hay un interés y también en los alumnos el reencontrarse con el laboratorio ¿no? el reencontrarse con ver un original con ver un negativo pues también los redescubre y encuentran un amor por la fotografía muy diferente al que tenían al ver una imagen digital el ver un original en una exposición es otra experiencia ver una impresión digital ¿no? entonces pues quería saber cómo ven este panorama y qué opinan al respecto y felicidades por la mesa gracias yo creo que yo en lo personal no podría contestar esta pregunta yo nunca he dado un laboratorio fotográfico y es lo primero que les explico a mis alumnos yo trabajo la imagen como fuente para la historia este o sea los que quieran venir aquí a aprender fotografía yo no les enseño fotografía ahora lo que estás planteando es todo un tema de investigación para la historia de la fotografía desde luego y es muy interesante la perspectiva de quienes quieren seguir teniendo el contacto con lo análogo ¿no? pero creo que aquí habría personas que trabajan en laboratorio fotográfico y que conocen mucho mejor que yo esta problemática y no es que no te quiera contestar pero no tengo instrumentos elementos si alguien quisiera ay qué pena pregúntame otra cosa que te pueda contestar que sea fácil sin embargo hay talleres actualmente o sea cursos en los que se está dando el proceso mi hijo está inscrito en un curso de fotografía analógica o sea es verdad esto es lo que dice Claudia Canales es totalmente tema de investigación tema por averiguar porque uno puede plantear hipótesis incluso tiene que ver con la pregunta de en el siglo XXI cómo esto cómo historiar la fotografía del siglo XXI están ligadas hay un vínculo esto de lo que nos habla que también para mí es inmanejable aun cuando ahí tengo la bibliografía de Foncuberta la furia de las imágenes este Laura González sobre la la fotografía muerto o viva la fotografía se están planteando cosas que para mí también resultan inmanejables no desconocidas pero sí muy complejas pero tiene que ver lo que tú comentas y lo que la inquietud claro es la misma inquietud y creo que es materia para la historia de la fotografía ahora hay algo que es interesante y que quiero decir y que liga las dos cosas este sentirnos un poco rebasados por lo que se supone que tendríamos que poder seguir con cierta facilidad no nada más tiene que ver con la fotografía yo creo que esta es la crisis de la postmodernidad es como una especie de catástrofe en donde los valores los métodos los sistemas se han puesto boca arriba y parece que ya no nos sirven muchos esquemas del pasado para entender lo que está pasando ahora entonces no es exclusivo de la fotografía yo creo que esta crisis este sentimiento de ajeno estamos viviéndolo en muchos otros aspectos no yo creo que ya hay muchas pero yo creo que ya bueno la última la última sí bueno hola profesora hola alumna no les dije que vinieran me los encontré aquí ¿qué hacen aquí? pues quizás no es una pregunta muy muy teórica pero pues eso es lo que solemos ver en clase y la verdad me interesó mucho esta parte más memorística de usted y de sus trabajos y todo esto y pues viniendo de vuelta a lo cotidiano y a lo laboral pues tenía esta duda de cómo cómo observa o cómo siente el panorama de los estudios de la historia de la fotografía en la academia y en el ámbito laboral o sea qué oportunidades hay cómo hacia dónde está encaminándose todas estas cosas pues hay hay muchos caminos no como decía hace un momento la compañera y creo que 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 suscribo lo que dijo este no hay una fórmula como una receta para trabajar con imágenes no tiene mucho que ver la intuición la experiencia el rigor la sensibilidad el área de interés etcétera etcétera y eso va planteando un camino no es lo mismo el camino que se le abre a alguien que entra a trabajar por ejemplo a un archivo institucional sí en donde son muy claras los objetivos de la institución en cuanto a clasificación restauración manejo difusión etcétera que una persona que está en un centro de investigación y que construye y propone sus temas los temas que le interesan no ahí sí ya interviene más la originalidad la creatividad propia ahora el problema es y esto no nada más es en el área de la historia de la fotografía el problema es insertarse en una de esas plataformas porque la competencia es feroz porque hay muchísimas gentes que quieren hacer lo mismo que nosotros cuando yo empecé a hacer esto historia de la fotografía ay suena muy bonito pero era algo inédito nadie hacía eso ¿sí? ahora hay miles y miles y miles de jóvenes que quieren hacer historia de la fotografía que quieren hacer cine que quieren hacer cohetes para ir a la luna que quieren hacer o sea hay una competencia brutal en todos los ámbitos entonces el problema es insertarse en una de estas plataformas o bien tener el privilegio de no tener que insertarse en ninguna y poder actuar por la libre que bueno es un privilegio eso pero la mayor parte de la gente no lo puede hacer y es muy legítimo que los jóvenes estén preguntando en dónde voy a trabajar de qué voy a vivir cómo voy a poder utilizar esto para el día a día ¿no? y eso yo creo que es una tarea importante de los de la academia y una tarea muy importante también del Estado y una tarea que abarca muchísimas fases de la vida de México ¿no? eso es lo que veo es más difícil es cada vez más difícil y sé que esto suena suena un poco desalentador pero sí tengo yo confianza en que la gente con verdadero talento siempre siempre la hace sí pero hay que trabajar más que antes gracias ¿alguien más quiere preguntar? sí comentario sí ahí va ahí va muchas gracias bueno gracias Claudia es una delicia es una delicia escucharte yo no puedo agregar nada porque todos lo que han expresado en torno a tu trabajo y lo que Patti nos comparte maravillosamente bien la observación que hace de tu trabajo la felicito y ha sido una mesa espléndida y todos los que participaron yo no tendría nada que agregar más que lo siguiente muy bien gracias por la prosa tienes una prosa deliciosa y eso para quien escribe y utiliza la fotografía como fuente para la historia nos convierte los textos en doblemente deliciosos en la lectura y en la imagen muchas gracias te felicito muchas gracias gracias muchas gracias y en el análisis sí sí el rigor muchas gracias gracias a todos por estar aquí muchas gracias buenas noches nos dejo con mucha batería con mucha batería sí sí muchas gracias por su presencia algo más que nos quiere comunicar Rosa avisos 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 Gracias.